Este trabajo es un trabajo social, empezó hace tres años exactamente en el Ministerio de Trabajo. Empezamos con 400 estudiantes en Santo Domingo y ahora somos más de 10.000 a nivel nacional. Nuestra meta es llegar a la ciudadanía donde por cualquier razón de la vida, sin juzgar a ningún gobierno y absolutamente a nadie, la gente se quedó sin oportunidades de prepararse, de crecer, de ser más en la vida, porque alguien ya lo somos todos. Esto ha sido simplemente la necesidad de que la formación llegue al territorio a través de los grandes líderes como son el compañero Franklin Vázquez Astudillo y Tony Quijije aquí en Puerto López. Pues yo vine hace más o menos cuatro meses a inaugurarlo. Hoy vengo a ratificarlo y aplaudir a las compañeras que se sostienen y se mantienen en esto, porque la formación primero no tiene límites ni de espacios ni de voluntades. Aquí estamos. Hay muchas expectativas en la ciudadanía, especialmente en los jóvenes, por las nuevas especialidades que se va a dictar del SECAP. Sí, nosotros tenemos un convenio firmado para cuatro años para trabajar en todo el territorio nacional, es por eso que ya hemos cubierto 12 provincias y para que trabajemos en cualquiera de las 250 ramas del SECAP. Obviamente tenemos que respetar las metas que SECAP tiene, hay que acordarnos que cuando la gente se va a inscribir a SECAP, cada módulo cuesta 75 dólares. Acá la gente hace un aporte simbólico, voluntario, cada día que viene a clases y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de no entorpecer el trabajo del SECAP, hacer nuestro trabajo que tiene el mismo aval del SECAP, pero simplemente en lugar de que la gente se vaya a Manta, al centro operativo allá, el proceso de formación que tiene SECAP con la misma avalía, venga acá al territorio. Así es, bueno, ¿cómo ha encontrado usted la expectativa de hace cuatro meses que vino y ahora? Realmente la expectativa era saber qué voy a hacer, primero que nada, se ha dado primero la asistencia en salud y enfermería, no todo el mundo es afín a esto, hay que lidiar con enfermos, con sangre, con desechos, y no todo el mundo se ha preparado para eso. Por eso hemos hecho primero una inducción, un acercamiento a lo que va a ser la promoción de la salud y posteriormente a ello, ya colgar los cursos en el SECAP. Hemos pasado la expectativa y la meta que teníamos propuesta y eso realmente simplemente me compromete a que si estamos aquí podemos ir más allá.